Yo me voy a llenar con promesas El vacío en la mesa y tus horas de amar No es mi otro donde tu cabeza Gozará la tristeza cuando quieras llorar Yo me voy a cambiarle la vida Y a jurarte la equidad y a ocupar su lugar Yo como bien ligera sabía No te haré compañía para ir a la verdad Solo quiero matar al demonio de la soledad Yo me voy a llenar con vosotros Yo no sabré en la foto para recordar No me voy a llegar la mañana Solo tengo esta cama si te empiezas a cuidar Yo no voy a ingresar contigo No seré testigo Yo no estaré hasta el final Yo uso mi media naranja Y moriré con bala No estaré con mis demás Solo quiero matar al demonio de la soledad Yo no voy a ingresar contigo Yo no voy a ingresar contigo No seré testigo No estaré hasta el final Yo no uso mi media naranja Y moriré con bala Y moriré con bala Y moriré con bala Yo no voy a ingresar contigo ¡Gracias! 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 Todas mis melodías, mientras no jamás vuelven. Las nubes, con ese beso que me tuve, ellas me atrapan, ellas me suben, a donde solo llegan las nubes. Y yo, me ando de paso por las nubes, siempre flotando entre las nubes, ¿qué voy a hacer con este amor? Si voy, de pasajero entre las nubes, si ya me bajan con él, ¿qué voy a hacer con este amor? Me siento por las nubes. Las nubes, haciendo el cielo, su pasarela, se ven hermosas con sus pametas, cuando moderan para la cultura. Las nubes, tienen un lienzo en el firmamento, un plan oscuro de sentimientos, y sobre el viento, cual mi canción, mi canción. Y yo, me ando de paso por las nubes, siempre flotando entre las nubes, ¿qué voy a hacer con este amor? Si voy, de pasajero entre las nubes, si ya me bajan con él, ¿qué voy a hacer con este amor? Por las nubes, por las nubes, por las nubes. Por las nubes. . . . Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video